Hola a todos mis amigos de youtube como están aquí picuris en un capítulo más de cabrita craft capítulo número 35 si se perdieron el capítulo anterior lo tienen una anotación en pantalla que les llevará directamente a ese video bienvenidos todos ustedes bienvenidos un capítulo más cabritas que vamos a aprender cómo hacer pociones vamos a comenzar de inmediato porque la verdad este estuve chequeando viendo algunos estuve chequeando perdón y viendo algunos vídeos de ahí algunos tutoriales en internet en youtube y pues ya más o menos creo que sé cómo se hacen las las pociones es más vamos a aprovechar que ya se está haciendo de noche me voy a hacer una poción cita vamos a ver si me sale todo bien tengo un montón de perros de tengo un montón de perros no sé de dónde salieron tantos he estado matando les dije que detrás de cámaras iba a matar he logrado recolectar hasta ahorita seis pero me hacen falta muchas más así que el día de hoy también ahí ya no tengo comidas en serio vamos a comer vamos a comer así que el día de hoy también vamos a hacer un poquito de lucha ok vamos a conseguir lo que necesitamos tengo aquí todo lo que necesito a ver de momento voy a ver espérate déjenme un momento déjenme guardar cosas que ya no necesito por ejemplo esto estoy aquí vamos por acá vamos a guardar esto esto la pólvora la necesito a ver esto por aquí esto por acá esto por acá las flechas por acá las enderpress por acá perfecto ok esto las tenemos aquí cuántas tengo en total tengo ocho tengo catorce miren me faltan muchas más todavía y lo que voy a hacer es equiparme con todo esto para hacer las pociones que el día de hoy voy a practicar ok de hoy voy a practicar necesitamos entonces con cuánto se hace esto vamos a dejarnos 12 ok esto esto déjame ver esto y la mitad de esto esto perfecto azuquitar perfecto y necesitamos esto esta es para hacer una de regeneración pero es la única que tengo es la única que tengo pero igual me la voy a llevar perfecto donde tenía más donde tenía más acá tengo miren vamos a coger todas las botellitas que se pueda y vamos a introducirlas aquí perfecto muy bien ahora en esta acá para tener bastantes pociones quiero probar el día de hoy todo esto ok perfecto capaz que me crafteo otro de estos eh donde lo pongo lo podría poner aquí en la mesa de crafteo creo yo necesito necesito a ver como se hacía eso ya ya me acordé necesito tres de estas sería aquí a ver un dos tres perfecto y vamos a hacer esto por aquí y esto por acá perfecto ya tenemos muy bien esta ah carajo esta la vamos a poner aquí sin más y aquí vamos a meter lo que sería esto de acá ok ahora lo que estaba viendo es que ahorita está como que no tiene nada verdad si metemos esta verruga a ver déjenme ir a coger ah no yo tenía más verrugas aquí de hecho tengo treinta y uno cuarenta y uno perfecto si metemos esto aquí ok miren dos tres esto ay carajos esto es como que la base para hacer la poción ok es como comienza todo es más ustedes saben de lo que les hablo o sea no hace falta porque eh enseñarles ok perfecto por aquí ahora vamos acá vamos a poner tres más de estas se me fue una a ver perfecto ok entonces es como que así se comienza la poción para hacer la poción verdad un dos tres de aquí se parte todo eso es lo que quiero decir y uno dos tres perfecto entonces vamos a dejar esta ya debe estar esta ya debe estar si es más no necesitaba poner tres no con solo miren extraña poción sin efectos ya no tiene nada ahora por ejemplo digamos yo quiero hacer poción de velocidad vamos a hacer tres ok estas van a ser pociones de velocidad eh entonces en teoría cuando se haga esto vamos a esperar un poquitito déjenme ver por acá como estamos a ver a ver a ver a ver ya está ya está y es con unas horas no necesito más entonces tenemos poción de velocidad por tres minutos veinte por ciento de velocidad lo pueden leer ahí ahora si le metemos el resto una de resto recuerde que esto tiene veinte por ciento de velocidad por tres minutos veamos cuánto le aumenta con el resto vamos a ver yo estaba ahí pero no entendí muy bien porque la verdad que hay varios tutoriales en en youtube que no saben explicar bien o sea varias personas que hacen esto a la mierda oh oh vieron 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 ahí está un slender ahí está un slender capaz que me lo voy a matar espérese voy a coger solo esta poción ya está poción de velocidad por ocho minutos de hecho nos vamos a llevar estas dos ok y vamos a matar y después seguimos después seguimos a ver me voy con mi manada tengo comida perfecto donde está mi manada para luchar a ver véngase conmigo véngase conmigo véngase conmigo y véngase conmigo vamos a luchar cabritas miren ahí está ahí está tengo treinta y ocho niveles de experiencia estuve matando zombies arañas calacas de todo de todo brujas y tengo bastante bueno no bastante treinta y ocho niveles de nos vamos a tomar un es más a ver vamos a ver como funciona esto oh si se nota si se nota de fuerza no me hice a la mierda vamos vamos de ataque muchachos vamos 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 perfecto perfecto cogemos todo lo que es la experiencia y vamos por el slender eh que estaba por aquí que estaba por aquí por aquí ojalá no se haya ido a la mierda está por aquí oh estoy esperen 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 estoy sin armadura estoy sin armadura me van a chingar es otra de las cosas que quería hacer vamos vamos regresamos porque me van a chingar eh a ver ustedes muchachos están nadando ellos ellos nadan eh estoy sin armadura y me van a chingar mi armadura anterior ya se rompió la que tenía esa de iron la viejita a ver ustedes que aquí esperen aquí muchachos ya vamos a luchar yo sé que a ustedes les gusta miren ellos también están ansiosos la verdad que tengo bastantes perros se fue el slender no si confirmamos que se fue ok no pasa nada vamos a continuar con las pociones mejor tranquilamente porque me emocioné me emocioné a ver venga a ver entonces como les decía ahora este que nos queda esta poción de velocidad si le pongo la piedra brillante también se hacen miren este es por 20% de velocidad por 8 minutos creo que le sube el rango es menos tiempo pero le sube el rango este es lo que vamos a hacer tengo por aquí iron perfecto vamos a hacernos lo que sería una nueva armadura que no tengo perfecto ahora vamos a hacernos la pecherita y tengo un casco yo creo que con botas basta un casco que me dropeó un esqueleto a ver vamos como ve miren 40% de velocidad pero solo un minuto y medio entonces es mucho más veloz pero se acorta el tiempo ahora vamos a hacer esto de acá vamos a quitar esto esta es ya la poción sin nada ahora con azúcar se hacía la de velocidad ahora con resto déjenme yo tengo por acá guardado donde estaba leyendo todas estas situaciones polvo en llamas polvo en llamas para la de fuerza vamos a hacernos una de fuerza y el polvo en llamas se hace con esto si no me equivoco si perfecto con esto vamos a utilizar y la vamos a poner acá vendría así miren esta va a ser una poción de fuerza ok una poción de fuerza vamos a ver hasta que se haga yo ya me hice la armadura me voy a equipar mi armadura perfecto y tendríamos acá voy a meter más agua eh ta ta ra ta ta esto que es botella de agua sin más quitamos esto quitamos esto ponemos esto y ponemos esto perfecto hasta que se haga muy bien yo creo que ya está verdad ya está poción de fuerza por 3 minutos 130% de daño ahora si le metemos el resto tiene 130 de daño por 3 minutos vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuánto nos da acá ya debe estar esto vamos a hacer más pociones de velocidad esto por aquí perfecto aquí vamos a hacer también eh poción de velocidad también perfecto y acá de fuerza vamos a hacer de fuerza yo creo que no se necesita nada más verdad ya debe estar esto 130 tenía 130 pero por 8 minutos o sea tenemos por 8 minutos y si le metemos esto veamos 130 de daño por 8 minutos esto perdón lo siento esto creo que me va a incrementar la fuerza pero va a bajarme el tiempo vamos a ver 130% de daño de ataque en 8 minutos nos dura esta poción ahora veamos con la piedra luminosa este polvo de piedra brillante tenemos 260 de daño de ataque pero solamente por un minuto 30 que está bastante bien está bastante bien acá que teníamos esta era porción de velocidad la vamos a aumentar aquí perfecto esto también debe ser esta que era porción de fuerza la vamos a poner por aquí ok y acá que teníamos no teníamos nada este vamos a hacer una de de recuperación porque es la única lágrima de gas que tengo no tengo más ok así que vamos a utilizar la única a ver esto por aquí polución de velocidad 3 minutos 20% si le metemos el resto velocidad 3 minutos perfecto polución de fuerza 2 1 minuto 30 260 de ataque perfecto 8 minutos 20 de velocidad y si le metemos esto le va a quitar un poquito de tiempo pero le aumenta la velocidad 20% de velocidad ok acá ya debe estar si miren 20% de velocidad a ver si le meto esto acá ya mismo está ya mismo está cabritas estoy aprendiendo eh miren 1 minuto 30 pero tiene el 40% de velocidad que va a ser igual esta de acá esta tenía el 20% pero en 8 minutos no sé cuál va a ser más rentable pero yo creo que esta había en 1 minuto 30 miren ahí está perfecto ahora tenemos esto por acá poción de fuerza 260 daño ya está esta es poción de fuerza 8 minutos 130 vamos a poner esto y acá ya tenemos poción de regeneración 45 segundos si ponemos esto vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa cabritas vamos a ver qué pasa a ver mis pociones las voy a guardar aquí de momento vamos a guardar aquí las pociones de velocidad todo esto vamos a dejar aquí ok vamos a coger esto ya está todo esto vamos a dejarnos en el cofre para cuando las necesitemos ok esto también ya está y esto es por 2 minutos le creo la cagué verdad ahora vamos a poner esto a ver qué pasa y vamos a guardar todas las pociones taca 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 y esto ya no sirve vamos a ver falta poquito 2 minutos poción de regeneración vamos a ver qué sale de aquí era la una la única lágrima de gas que tenía estoy un poquito ronco 22 segundos perfecto tenemos 3 pociones de regeneración y no tenemos más cabritas pero si lo que tengo a ver a ver a ver a ver déjeme ver déjeme ver esto lo vamos y la pólvora a ver déjame ver por acá tenía más sí señor por acá tenía más vamos a guardar de momento estas pociones de regeneración por aquí y vamos a hacer 3 más de velocidad para no qué estoy haciendo no esto no es aquí es aquí perfecto que esto vendría aquí esto por acá esto por acá ponemos azúcar y las vamos a dejar haciendo estas son las que qué te pasa donatelo donatelo y rafael quieren estar conmigo a todo momento son bien cariñosos ellos pero bueno eso era con cuestión a las vamos a guardar esto que ya de momento no creo que necesite esto por acá esto por acá esto 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 a ver quitemos esto guardemos esto aquí y yo creo que esto también por acá perfecto ya está esto estas son las que me voy a llevar ahorita qué pasó oh qué pendejo ya 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 tengo que poner esto me había olvidado y de ahí si el azúcar y de ahí el resto ya perfecto ahora sí entonces va esto creo que la cagué no esto ya está azúcar tampoco me deja resto tampoco me deja si de hecho la cagaste picuritas esto ya no sirve para nada no sé por qué tenía más por acá me queda una me queda vamos a guardar esto aquí que no sirve absolutamente para nada lo que tenía que hacer lo hice mal era esto poner esto y poner esto ok perfecto vamos a ver vamos a guardar este iron de momento que no me sirve esto por acá tenemos cuántas flechas miren ya me estoy preparando tenemos 64 2 stacks completos vamos a encantar el arco el día de hoy ok y tengo 64 2 stacks completos y 41 flechas aparte por flechas no va a faltar ok vamos a ver ya está esto poción extraña sin efectos entonces ahorita le ponemos el azúcar y hasta eso vamos a encantar vamos a ver cabritas preparándonos para ir contra él vamos a ver el arco vamos a ver el arco cabritas 30 niveles salte mijita irrompibilidad 3 poder 3 está perfecto yo creo está perfecto irrompibilidad 3 poder 3 bueno 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 tenemos nuestro arco completamente encantado esto se queda aquí ok esto se queda aquí me quedé con 8 niveles de experiencia esto ya está tenemos velocidad 3 velocidad por 3 minutos perdón el 20% vamos a ver que más me faltaba dejar a ver ahorita vamos a luchar ahorita vamos a luchar así que esto por aquí esto por acá esto por acá tenemos comida nuestra espada está bien tenemos armadura perfecto me voy a llevar esta poción de velocidad y una de fuerza ok una de fuerza poción de fuerza yo creo que poción de fuerza poción de fuerza poción de fuerza voy a hacer una cosa voy a hacer una poción de fuerza que no sea tan potente pero que dure más voy a hacer eso ay a la mierda que hice perfecto venga con papi necesitamos hacernos otras botellitas de vidrio ah no por aquí tenía una vacía si señor aquí está mire ok perfecto vamos a poner esto por acá esto aquí ahí necesito esto y necesito esto perfecto ok para usted aquí hasta eso esta ya debe estar lista ok si velocidad por 8 minutos tenemos esto de ahí vamos a hacerla de fuerza y nos vamos a luchar cabritas necesitamos ender pairs ay dios y mi manada espera y mi manada espera a ver espérenme un ratito déjenme ver esto por acá perfecto déjenme cerrar esto muy bien ok estamos listos estamos listos ya a ver a ver a ver a ver que fue que fue que fue ya está perfecto ahora vamos a poner esto y vamos a guardar acá esto por donde lo guardo bueno no tengo donde guardar se va a quedar aquí no pasa nada no pasa nada lo vamos a dejar aquí sin más y falta poco falta poco cabritas tengo poción de velocidad que me va a durar 8 minutos y esta que me va a durar creo que como 4 minutos duraba 130 de daño por 3 minutos ok la vamos a poner esto vamos a ver vamos a ver y nos vamos a luchar cabritas este que más tenía que hacer el día de hoy yo creo que nada más a ver vamos a poner esto por aquí sin más perfecto y vamos a guardar esto por acá todo bien organizado todo bien chingón perfecto ya está ya está 130 por 3 minutos 130 ah ya el resto le aumenta el tiempo de la poción y la piedra luminosa le aumenta la fuerza ok perfecto que descubrimiento has hecho pico a ver vamos a ver como están mi familia porque no los he visto hace mucho tiempo como estas hijo vamos a interactuar vamos a charlar cuando cuando tendré mi propia casa que carajos como crecen los hijos ya quieren botarle cuando 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 la hagas tú sin más a ver vamos a ver como está dejé aquí encerrada mi hija aquí está aquí está panchita hey papá me extrañaste como crecen no 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 es increíble hablamos luego perfecto no quiere hablar con el papá pero quien siempre quiere hablar conmigo y siempre 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 me espera con ansias es mi esposa como has estado yo muy bien vamos a interactuar vamos a charlar por eso es que te amo yo también vamos a darle un besito ok eres muy buena persona conmigo así es así que vamos a tener hijos venga 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 el último hijo de la serie cabritas y es otra niña si señor otra niña que carajos otra niña ay diosito lindo y le vamos a poner a mi hija a esta le vamos a poner un nombre normal ok un nombre que a mi me gusta bastante eh podría ser vamos a ponerle así que les parece Annabelle ok tú la vas a tener tú la vas a tener porque yo voy a luchar cuídate mucho un besito para despedirnos porque de repente eres tan amable conmigo porque siempre soy así amor adiós ok me voy a donde me lleve el foqui destino vamos venga 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 y mi manada la dejé en el puente las tortugas también han crecido bastantísimo y esto tenemos aquí tablones de madera de roble pero bueno tenemos comida tenemos comida perfecto lo confirmamos tenemos comida ocho niveles de experiencias hemos encantado nuestro arco perdón increíble ahora nos vamos a ir a luchar miren la fucking manada si me los llevo a todos en casa tengo perros también a ver vamos a ver cómo está el table cómo está el table por aquí hola extranjero me dice estás viva todavía si de hecho está vivo ok vámonos todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien este vamos a hacer de noche vamos a hacer de noche para irnos a luchar me chupa un caramelo que tengo la 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 no sé hablar no sé hablar tengo la garganta bastante reseca todavía me he traído agüita pero bueno aunque no me gusta mucho el agua ya se los digo no me gusta mucho el agua taratatatata se hizo de noche a ver muchachos véngase venga 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 con ellos basta con ellos basta venga vámonos vamos a luchar vamos por enter a ver si por aquí no hay por aquí nada venga 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 me están persiguiendo perfecto vamos a comer vamos a comer déjenme me pongo la comida por acá y listo venga vamos Primera víctima, primera víctima de picuritas Venga, chequese Ah, me voy a tomar las pociones Poción de velocidad Y poción de fuerza Y esto por aquí Y esto por acá No me sirve de momento, vámonos A ver, perfecto Oh, la poción de fuerza, miren Ahí sí Chinguen a su madre, vamos a coger bastante experiencia también Perfecto Uy, 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 no, 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 no Uy, mi perro Maldito creeper mató uno de mis perros Uno menos de la manada, eh Pero tranquilos, tranquilos, tranquilos Venga, 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 vamos Vamos a coger Ya saben qué carajos es eso Oye, un caballo negro flotante que vuela Sorpresa, sorpresa, sorpresa Ok, aquí voy a hacer un corte, cabritas Me llaman por teléfono, ahora volvemos Ok, cabritas, les pido mil disculpas Hubo un error en la grabación No sé qué pasó, pero la segunda parte Que tenía que enlazar con esta En esta interrupción que tuve Pues no grabó bien y se perdió Pero no se perdieron nada bueno Maté por ahí unos dos Slenderman Me dieron un par de Enderpearls Y nada más Espero que les haya gustado el capítulo Del día de hoy Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamer del Mundo Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!